Es la rosa blanca, que linda es la flor rosada Es la rosa blanca, que linda es la flor rosada Esa florcita te dijeron que tú eras bien enamorado ¡Es viva, presidente del mundo alianza! ¡Esta es primaria! ¡Eso! ¡Que lo gocen! ¡Saludos! Para presidente del Campo Nacional y Dino Baliga ¡Ay, desde que te conocí! ¡Ay, yo de ti me enamoré! ¡Ay, desde que te conocí! ¡Ay, yo de ti me enamoré! ¡Ay, por eso te vengo a ver! ¡Ay, aunque me cueste venir! ¡Ay, por eso te vengo a ver! ¡Ay, aunque me cueste venir! ¡Un saludo! ¡Para mi amigo Marcos Dino! ¡Báilalo, báilalo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! Aunque tu madre no me quiera siempreppings eninos 3 Aunque tu madre no me quiera siempre mutant grasshopes Aunque tu madre no me quiera siempre mutant grasshopes ¡Eso! ¡Que viva en una alianza! ¡Vuelves arriba! ¡Vuelves arriba! ¿Dónde está la familia, Juanita? ¡Adiós! ¡Depártelo hacia arriba! ¡Vuelves arriba! ¡Un saludo para toda la gente de Sarayacú! ¡Un saludo! ¡Qué linda es la rosa blanca! ¡Qué linda es la flor azada! ¡Qué linda es la rosa blanca! ¡Qué linda es la flor azada! ¡Esta flor azada me dijeron que tú eras enamorado! ¡Ya te dijeron que tú eras enamorado! ¡Vuelves arriba! ¡S caring duro! ¡Qué lida es la flor azada! ¡OOOOHOOO! Gracias por ver el video.